En la arena mojada dibujé un corazón que llevaba tu nombre Mi consuelo de amor, las olas con su espuna llegaron hasta la playa y borraron las huellas de la arena mojada Más que un hombre ha perdurado escrito en mi corazón Las olas que hay en mi playa son olas de un mar de amor Más que un hombre ha perdurado escrito en mi corazón Las olas que hay en mi playa son olas de un mar de amor En la arena mojada diseñé un corazón que llevaba su nombre Mi consuelo de amor, las olas con su espuma llegaron hasta la playa Y apagaron los rastros de la arena mojada Más que un hombre ha perdurado escrito en mi corazón Las olas que hay en mi playa son olas de un mar de amor Más que un hombre ha perdurado escrito en mi corazón Las olas que hay en mi playa son olas de un mar de amor Más que hay en mi playa son olas de un mar de amor Más que hay en mi playa son olas de un mar de amor Más que hay en mi playa son olas de un mar de amor Gracias.